Bésame Hoy como loca te busqué, tanto, tanto y te encontré, y me siento muy feliz Ayer a mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mil perdón Yo sé que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe de que volvieras a mí Porque tanto, tanto te rogué, que tu amor reconquisté, solo te quiero pedir a ti Bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, tengo sed de ti Bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, tengo sed de ti Acompáñame a mi cuarto, que sean muchos los abrazos, ven y apágame este fuego, por Dios quiéreme Bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, tengo sed de ti Tú irás Tú irás Tú irás Hoy como loca te busqué, tanto, tanto y te encontré, y me siento muy feliz Ayer, a mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mil perdón Yo sé que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe, de que volvieras a mí Porque tanto, tanto te rogué, que tu amor reconquisté, solo te quiero pedir a ti Bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, tengo sed de ti No te vayas y de nuevo, juro que sin ti me muero, no me dejes tan solita, por Dios quiéreme Por eso, bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, tengo sed de ti Oh 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 Gracias.